Hola amigos, muy buenos días. Hoy es 24 de marzo, sigue lloviendo en España, muy bueno para el campo, los pantalones están mirando y también siguen los problemas serios en España. Bueno, pinta muy mal el asunto, pinta muy mal. Hay ruidos de sables. Vosotros sabéis que yo os digo siempre la verdad, hay ruidos de sables. ¿Qué quiere decir ruidos de sables para los más jóvenes? Pues que en los cuarteles hay movimiento. Hay muchos altos oficiales, muchos suboficiales y la mayoría de la tropa que o los políticos se ponen las pilas o no os extrañe que haya una asonada. ¿Qué es una asonada? Un golpe de sable. Esa es la realidad. Este Maripilli no puede estar más tiempo en la Moncloa. El rey se tiene que poner las pilas y los políticos también. Porque estando España como está y estando pasando las cosas que están pasando, el ejército, las fuerzas armadas, que son tremendamente democráticas, no lo ven claro. No ven claro lo que ha pasado con el Sahara. No ven claro, por ejemplo, hoy, hoy, un pesquero, pesqueros marroquíes, pescando en aguas de Canarias, escoltados por buques de guerra marroquíes. Siguen llegando esos que saltan a valla. Aquí nadie hace nada. El sultán no ha dicho absolutamente nada de si va a atacar España o no. Pero Maripilli le ha dado, ha renunciado directamente al Sahara España. En contra, eso a los militares les ha sentado muy mal. Pero nos ha sentado mal a todos los españoles. Ha unido a todos los españoles. Curiosamente. Qué difícil es unir a todos los españoles. Pues sean de derechas o sean de izquierdas, darnos todos que tiramos. Encima, los supermercados, pues están notando la huelga de los camioneros. Los camioneros son el motor de un país. Son los que trasladan las mercancías de un lado a otro. Si los camioneros se paran, el primer día no lo vas a notar. El segundo tampoco. El tercero tampoco. El quinto tampoco. Pero a partir de la semana lo vas a empezar a notar. Y entonces es cuando cunde el pánico en la población. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en España? Y ayer. Que la gente acude en masa a acumular productos básicos como leche, como pan y otros productos. Mirad. Lo estáis viendo en las televisiones. ¿Y por qué las televisiones están contando la verdad? Porque los españoles no están criticando ni se están quejando de que los camioneros, ni que los pescadores, ni que los agricultores, que un montón de sectores estén en huelga. No se están quejando. No, no. Están de parte de ellos. Porque tienen razón. ¿Creéis vosotros que los militares eso no lo ven? ¿No ven que Maripilli se va a hablar al sultán sin comentarlo con nadie? Hay una isla española que está llena de piscifactorías. Un islote muy cerca de bases españolas estratégicas, de polvorines estratégicos. Estas famosas islas y peñones que hay en el norte de África, pues que está llena de piscifactorías. Es una manera de invasión. La famosa guerra asimétrica. Pues todo eso lo están viendo los militares. O esto se soluciona pronto, pero tremendamente pronto. O aquí va a haber una asonada. Va a haber un golpe de estado. Además, hasta donde yo sé, los militares se van a limitar simplemente a deponer al gobierno, meterlos en la cárcel a todos. A muchos de los que están en el Congreso de los Diputados y a muchos partidos también. Los van a meter en la cárcel. Van a anular las autonomías. Y van a poner un gobierno de tecnócratas. Y a un general al mando. Al mando de ese gobierno. Ese gobierno de tecnócratas, entre otras cosas, y más gente, porque hay más personas preparadas, elegirán a las personas adecuadas para que cambien la constitución del país. Y después harán un referéndum. También parece ser que el rey no va a salir de rositas esta vez. Parece ser que el rey, pues, va a pasar algún examen médico serio, psicológico, muy serio, a ver si está capacitado para primaria. Preparado está, estudios bien. Otra cosa es que España no está para tener ni gobiernos flojos ni reyes incompetentes e incapaces. Así que si aún no sirve, pues, se le hará un examen a su hija. Y si su hija está bien, por regencia, hasta que su hija tenga la edad. Y su padre, pues, retirado. Como él ha retirado a su padre, a Juan Carlos I. Porque España es monárquica. Siempre lo ha sido. También se baraja la posibilidad de un cambio de dinastía. De que vuelvan a la casa de los alburgos. Hay gente de sangre directa. Porque sí que es verdad que en los alburgos hubo una serie de reyes pocos malos. Pero es que los bordones, por cada rey bueno que hemos tenido, hemos tenido diez malos. ¿Cómo es posible que Maripilli, el presidente del gobierno, se vaya él solo sin consultarlo? Absolutamente con nadie. Voy a quitarle voz a esto. Volumen a esto. ¿Cómo es posible que Maripilli... Ah, mira. A ver. ¿Cómo es posible que Maripilli se coja al Falcon sin comentarlo, ni con su propio gobierno, con nadie, se plante en Marruecos y haga tratos con el sultán? Y venda las islas canarias y lo vende a todo. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto dinero le habrá pagado el sultán? Está haciendo cosas sin consultarlo ni con sus propios ministros. Se enteran igual como nosotros. Pero claro, ¿por qué aguanta el gobierno? Os preguntaréis. ¿Por qué aguanta el gobierno? Pues por una razón muy sencilla. Porque nadie sabe hacer nada. Nunca han trabajado en su vida. Y tienen muy claro que cuando salgan del gobierno no van a encontrar trabajo en ningún sitio. Y cuando se les termine lo que han conseguido acumular... No voy a utilizar otra palabra. Lo que han conseguido acumular los que se libren de la cárcel... Pues, amigos, el dinero es como todo. Si tú vas metiendo y vas sacando no pasa nada. Pero si vas sacando al final se termina, por mucho que tengas. Y encima cuando te acostumbras a vivir muy bien, sin trabajar, pues después es muy difícil trabajar hasta del limpiador de mierda de perros de las que dejan en las aceras. Que como sabéis en España, eso lo recoge el propietario del perro. Yo tengo dos. Bien, pues, y sé cómo funciona perfectísimamente el tema de la limpiadora de los perros. Fijaos, se me ha pasado a hablar de... Es que, claro, hablar del gobierno inmediatamente te viene a la cabeza de que es una mierda y hablar de mierda. Te pones en plan estatológico. Pues, bueno, que sepáis que hay ruido de satis. Vuelvo a repetir. Hay un peligro inminente de que en cualquier momento... Yo creo que en esos momentos están viendo cuántos hay, están contando cuántos hay. Cuántos hay dispuestos a hacer eso, un golpe de estado, y cuántos no. En el momento en que les salga la suma, golpe de estado. Y van a cambiar la constitución. La van a actualizar. Van a quitar todo lo que funciona mal. Lo van a hacer todo lo que funciona mal. Pero eso no lo van a hacer los militares. Eso lo van a hacer civiles. Y ahí da igual la ideología que tengan. Lo único que tienes que querer es una cosa así. Tener muy claro el sentido de patria. Y lo que es el mejor para España. Otra cosa, que hay un ruido también tremendo por ahí, es que si esto sucediera, España inmediatamente regresaría a España y posiblemente se saliese de la boca. Posiblemente se saliese de la boca. Y todo lo que esté afirmado por ahí, Maripilio ha afirmado por ahí, todo eso lo van a anular. Pero eso lo anulará un gobierno, un presidente del gobierno, o un válido del rey, porque igual cambia tanto el tema, que volvemos a tener... Vamos a ver, no vamos a tener una democracia como la que aún no hacemos antes. Eso se plantea en todas estas historias. Haya golpe de estado o no. Se plantea de todas maneras. Si entro a la derecha, se va a cambiar la constitución igual y se va a reservar para una serie de tecnócratas y de historias. Por ejemplo, el rey se reservará 100 escaños para que nunca en la vida vuelva a entrar un gilipollasco como ese. Para que nunca en la vida. Para que nunca en la vida. Para que nunca en la vida. Porque España ha estado parada a todos los niveles durante el tiempo que ha estado este tiempo. Bien. Dada esta noticia, que me imagino que los otros youtubers también la darán, porque si lo sé yo lo sabe todo el mundo. Si me ha llegado a mí, me ha llegado todo el mundo. Eso lo saben, si no lo dicen en las noticias es porque no quieren, porque lo tienen. Si yo lo sé, todos los medios de comunicación saben muchísimo más que yo. Yo lo único que sé es que hay ruidos de sable. Y yo sé perfectamente lo que significa ruidos de sable. Que se está preparando un golpe de estado. Encima, los militares tienen, por primera vez en la historia, pues, hombre, no nos parece bien que haya un golpe de estado. Pero teniendo lo que tenemos y viendo lo que hay, pues, la gente no lo ve tan mal. Lo que sí que quieren es que pongan orden y que vuelvan inmediatamente en los cuarteles, que es donde quieren estar. Hasta ahí es lo que sigo. Yo ya no sé nada más. Y vuelvo a repetir, si yo lo sé, si a mí me ha llegado, los youtubers que hablan de temática militar, esos lo saben perfectísimamente. Otros youtubers más importantes lo saben. Y todos los periodistas y medios de comunicación lo saben. Así que si no lo dicen es porque no les da la gana. Tenedlo claro. Y esto va a salir ahora. Bien, esto no tiene nada que ver con lo que voy a contar. Que ahora empieza la historia. Esto va a salir inmediatamente. Lo que termine en grabarlo y lo que termine en colgarlo. Lo que termine en subir y yo lo voy a colgar. Bien. Primero hacer un par de aclaraciones a varios comentarios que tengo. Mirad, yo tengo el sonido que tengo y punto. Y aparte, yo estoy enfermo. Hay días que hablo más fuerte, más alto y días que apenas me sale la voz. Porque el micrófono es igual. La tarjeta de sonido es igual. Yo no sé por qué un día se escucha mejor y otro día se escucha peor. No lo sé, no tengo ni idea. Ni tengo a nadie que me ayude. ¿Vale? Por favor, otra cosa. Yo me alegro mucho de que me hagáis comentarios. Yo los leo todos. 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 Pero acordaos. Yo tengo mucho dolor. Estoy en cuidados paliativos. Por el dolor que tengo. Yo para comunicarme con mis amigos o lo que sea. Yo utilizo un programa de dictado. Yo voy dictando y el programa de dictado escribe lo que le da la gana. Algunos de vosotros habréis visto comentarios que hago yo a otros youtubers. Y a mí muchas veces me han dicho. Escribe bien coño esto y aquello. Pero tú crees que a mí no me duelen los ojos de ver que no hay ninguna coma ni un acento ni nada. Y después les explico. Y inmediatamente me piden disculpas. Oye, que no lo sabía. No te preocupes. O mujer. Y ya está. No te preocupes. Pero no esperéis que os responda. Como muchos ponen gracias. Pero es que poneros gracias es solo el señor Youtube. Ya lo tiene ahí. Solo tienes que apretar el botoncito. Con el ratón tú aprietas a gracias o no sé qué o no sé cuántos. Hay tres o cuatro palabras ahí que ya están predestinadas. En cuanto al número. Pues creo que somos 180. Yo estoy que no me lo creo. De verdad. No me lo creo. 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 Mira ya. Esto no es comercial para nada. Hoy. Igual hablo de esto. Mirad. Hoy es hoy. Hoy. Yo lo tenía reservado. Porque en Miami. me están editando, me están haciendo un regalo sobre un reportaje que hice sobre un país de Hispanoamérica. Primero me mandaron una serie de reportajes y me dijeron, mira, mira que está pasando en este país. Queremos la opinión tuya desde Europa, desde España. Yo dije, bueno, pero ¿qué? ¿Con la gente que hay? No, no, queremos tu opinión. Y bien, yo grabé, lo vi, lo grabé, se lo mandé y al rato pues una respuesta excelente. Y ahora me están diciendo que tienen que hablar conmigo, que me espere y cosas de estas. Y yo es que os hablo como si fuerais mi familia, pero es que es así, os lo cuento todo. Que me espere porque parece que igual saben más cosas o igual no sabe nada. Ya veremos, ya veremos. Igual me aconsejan para que hagan más cosas y lo que sé, no tengo ni idea. Pero en eso estoy. Y hoy había reservado yo el día 24, porque ya hace días que están con esto, pero hay gente muy ocupada, muy ocupada. Que a mí me están haciendo un favor espectacular. No os lo podáis imaginar, pues me están ayudando muchísimo. Y, pues bueno, ya veremos lo que sabe. Porque yo el original lo tengo aquí, lo puedo colgar cuando me dé la gana. Hoy he estado a punto de colgarlo, pero digo, va, me voy a esperar. Pues bien, vamos allá. Yo tengo un amigo. Eso es verdad, ¿eh? Yo tengo un amigo, que cuando vamos en el coche, es mi acompañante, que dice... Sí, se vio, no te odiasque. Es verdad, tú lo dices. Que dice que Francia e Inglaterra se sobran para vencer a Rusia. Yo nunca me acuerdo de dar la pastillita. La pastillita. Porque él está convencido de que Francia, yo no sé lo que él se imagina que es Francia, o lo que se imagina que es Inglaterra. Hombre, si lo comparas con Marruecos o con España, pues sí, es muy grande. Pero si lo comparas con Rusia, no es nada. No es nada. Yo se lo explico. Pero él no lo entiende. Él cree que como Francia tiene 100 o 50 misiles atómicos, Inglaterra lo mismo o más, y tienen submarinos atómicos... Yo no sé lo que se imagina. Pero es que no estás hablando de Marruecos, ni de Túnel, ni de Argelia, ni de España. Estás hablando de Rusia, amigueti. Estás hablando de Rusia. Y hoy te vas a enterar de lo que es Rusia. Vamos al tema. ¿Por qué hago esto hoy? Pues porque los líderes de la OTAN están todos reunidos. Están preparando la reunión para cuando venga el emperador. O bueno, los líderes de la OTAN avisan a Rusia de que el uso de armas químicas en Ucrania tendrá grandes consecuencias. ¿No os habéis preguntado nunca? Este es un comentario que me sale ahora. ¿No os habéis preguntado nunca por qué tienen tanta certeza y tanto miedo de las armas químicas en Ucrania? ¿Cómo tienen la certeza de que en Ucrania hay armas químicas? Pues os lo voy a contar yo. 8.000 soldados norteamericanos, entre otras ayudas, antes, antes, segundos antes, la primera semana de guerra, Estados Unidos metió a 8.000 soldados. Me imagino que serían élite. Entre otros regalos que le llevaron al payaso fueron armas químicas y biológicas. El payaso, con muy buen criterio, el payaso, el presidente, yo le digo payaso porque de profesión es payaso. El payaso, con muy buen criterio, no ha hecho uso de esas armas. Entre otras cosas, porque Rusia también tiene. Esas armas deberían de estar prohibidas. Estas armas son las llamadas las bombas atómicas de los pobres. Estas armas deberían de estar prohibidas. Pero totalmente prohibidas. El país que fabrique ese tipo de armas tendría que ser totalmente aislado, invadido. Y da igual que sea Rusia, China, lo que sea. Todo el mundo contra ese país. ¿Sabéis lo que es un arma de este tipo? Todos conocéis un arma de este tipo. El coronavirus. El coronavirus salió de un laboratorio militar. No lo esparcieron queriendo. Por lo visto, uno de los científicos que trabajaba allí, pues se contagió. Y mira que pasan esclusas que te limpian y cosas de estas. Pues por lo visto, los bichos para allí que ha dicho, y estarían algún pan desnudo, se cambian de ropa, historias de estas. Pues el tío estaba contagiado. Por lo visto, el traje estaría mal o algo de esto. Y el tío salió contagiado. Y mirad, los muertos que hay. Mirad, otra pregunta que me sale ahora. Dentro de este comentario improvisado. ¿Sabéis exactamente los muertos que ha habido en España? No, ¿verdad que no? Bien, yo tampoco. No nos lo han dicho en ningún momento. Pues bien, los líderes de la OTAN avisan a Rusia de que el uso de armas químicas en Ucrania tendrá grandes consecuencias. Es que están todos los bocachanclas ahora reunidos en Rusia. Están preparando, le están poniendo la alfombra roja, los focos y cosas de estas al emperador que viene a la semantilidad. Sí viene, ¿eh? Bien, los líderes de la OTAN han reiterado la condena de la ofensiva rusa contra Ucrania. Cuando se cumple un mes de la invasión, ya han avisado de que el uso de las armas químicas en Ucrania por parte de Rusia tendrá grandes consecuencias. Pero si Rusia no echaron un arma química. Aquí, a mí particularmente, comentario el ganto, me da la impresión de que sois vosotros los que vais a echar las armas químicas. Lo que pasa es que no os atreveis. Y no os atreveis por una cosa que contaré al final. Pero eso sí, la lengua no tiene hueso. La lengua no tiene hueso. Y estos bocachanclas, comedores y chupadores de gambas, pues, hablar, no tienen otra cosa que hacer. Es un mensaje prácticamente al unísono antes de comenzar la cumbre extraordinaria en la que Norteamérica y Europa estudiarán próximos pasos ante la invasión rusa. Los líderes aliados han respondido a los temores sobre el uso de armas químicas al diciendo de que sería traspasar otra línea roja con la que Moscú pagaría un alto precio. Pero qué alto precio, si le tenéis miedo. Estáis cagados de miedo. Las noticias que me llegan a mí, si me llegan a mí, vuelvo a repetir, lo saben todos los periodistas de todas las televisiones, de todas las radios, de todos los periódicos, de todos los programas que hacen. Lo saben los principales youtubers. Lo saben todos los militares y todos los políticos. Pero si esto me llega a mí, eso también lo saben ellos. Pero si las tropas de la OTAN están cagadas de miedo. Porque la realidad que no estáis contando es que Rusia controla absolutamente todo el territorio de Ucrania. Y mira que Ucrania es grande. Hombre, es tan grande que no puede haber un soldado cada 15 metros. Pero sí que controla, sí. Mira, ayer o ayer cogieron a un abuelo español, pistolero. Y encima en la televisión española contaron que el pobre hombre había ido allí a luchar. Pues al abuelo, pues le espera una tortura y va a morir en Siberia haciendo trabajos forzados. Y con 75 años se va a matar rusos. Aparte España se está pasando mucho y presionando mucho. La menestra de defensa debería de callar, de callar. Porque, caramba, tener de enemigo a Marruecos puede ser duro. Pero ganarte de enemigo a Rusia, eso es tremendamente peligroso. Oye, tú por lo menos se supone que así es tu lado. Eres juez. Eres juez. Por un lado, enseñas y por otro, disimulas. Por un lado dices, nuestros misiles que hemos mandado, que son de un solo uso, lanzas el misil. Ya no puede lanzar otro, pero son tremendamente efectivos. No fallan. No fallan. Y después todo el mundo sabe que las ametralladoras, las armas que han mandado, los fusiles que han mandado, que mandaron, pues encasquillan y no son una maravilla. España se ha deshecho de un desastre de compra que hizo y que no le salió bien. Y entonces, pues eso los han mandado. Pero parece ser que en los siguientes envíos les han mandado armas de verdad. Y España tiene muy buenas armas. Cállate. Idiota, cállate. O tú crees que los rusos no te están escuchando. Es un mensaje prácticamente al unísono antes de comenzar la cumbre extraordinaria en la que Norteamérica y Europa se darán próximos pasos. Biden, el abuelo Biden, asistirá a las cumbres de la OTAN y la Unión Europea sobre Ucrania la semana que viene de Bruselas. Aleluya, viene el emperador. El presidente estadounidense pretende escenificar el frente común de los aliados contra Vladimir Putin. Estados Unidos defenderá cada pulgada del territorio OTAN tras el ataque ruso en la frontera polaca. Dan por hecho, dan por hecho, dan por hecho, dan por hecho la OTAN y Biden, que lo que viene es a darles ánimo, dan por hecho de lo que yo vengo repitiendo desde el primer día. Cuando el general invierno se vaya y la tierra esté lista, vais a ver vosotros dónde se para Rusia. Según los generales del Pentágono, con mucha suerte en Alemania. Y si no hay suerte se va a parar en Francia. Y si el asunto va terriblemente mal, se van a parar en Rota. ¿Sabéis dónde está Rota? En el estrecho de Gibraltar. Eso querrá decir que los norteamericanos, por eso los norteamericanos en todas sus bases lo tienen todo empaquetado, sus familias ya no están aquí, y lo tienen todo empaquetado para salir pitando hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos están construyendo defensa, por si son invadidos. Pero eso no sale en las televisiones, eso solo sale aquí, por eso este canal es diferente. Bien, Estados Unidos avisa a China de que habrá importantes consecuencias, entrecomillado, está amenazando a China, si da ayuda militar a Rusia en Ucrania. ¿Qué puede ofrecer Occidente a China para que no caigan los brazos de Rusia? Nota, o comentario. Nada. Nada. Y además estaría muy bien que el abuelo Biden y sus bocachánclas, o sus mariachis bocachánclas, los mariachis bocachánclas son los dirigentes europeos. Manipili todos los que hay por aquí. Por aquí en Francia, en la Tierra, en Italia, todos. También, y sus mariachis... Bueno, empiezo el patraco. Nada. Y además estaría muy bien que el abuelo Biden y sus mariachis tuvieran la boca cerrada. No sea que hagan enfadar a estas dos superpotencias en serio. Bueno, Rusia ya está enfadada. Y ya vendrá. Ya se irá a generar el invierno. Y entonces vamos a ver estos bravos mariachis que están ahí cantando y diciéndole que vas a morir. Esas rancheras tan bonitas de rata inmunda y cosas de estas. Pues... Pues... A ver si sigue encantando cuando general invierno se vaya. Pues no sea que hagan enfadar a estas dos superpotencias en serio y borren de la faz del planeta a la prepotente Europa y al prepotentísimo Estados Unidos. Que en la actualidad están para pocas cosas. Sobre todo Estados Unidos. Bueno, sí. Están para estarse quietos y callados. Es lo mejor que podrían hacer. Incluso podrían hacer una cosa mejor. Recoger los trastos y cada uno a su casa. Y que dejen a Rusia tranquila y Rusia que haga lo que tenga que hacer. Y Rusia que haga lo que tenga que hacer. Porque lo va a hacer igual. Si eso... Vuelvo a repetir. Si eso lo tengo yo claro y vengo diciéndolo desde el principio. ¿Vosotros creéis que los militares no lo tienen claro? Y los chupagambas también lo tienen claro. Pero a ellos les importa un pito que muera un hombre o una mujer. Porque estoy seguro que no tienen ningún hijo ni ningún pariente allí. ¿China? ¿China? ¿China es diferente? ¿China no ha tardado ni un segundo en contestarle al abuelo Biden sobre Tecbán? Entrecomillado. China le ha dicho. Estados Unidos no debería recorrer un camino peligroso. China no va a dudar en hundirle las flotas que haga falta. Y si China, que no se sabe exactamente lo que tiene, pero se sabe que tiene mucho y muy bueno. Si China se pone... Japón. Que se ponga a rezar. Porque lo primero que va a caer va a ser Japón. Después de los movimientos que está haciendo totalmente equivocados, porque los australianos hasta hace unos días lo estaban haciendo relativamente bien, pero han comenzado a hacer movimientos a nivel espacial. Pues se han ganado ya que el ojo de China ahora se fija mucho en lo que está haciendo Australia. Así que ellos no van a dejar nada atrás. Parecía, según mi humilde criterio, de Japón no se iba a salvar, entre otras cosas, porque tiene una armada muy grande, muy moderna, y encima tiene una base impresionante ya del norteamericano, donde los portaviones y cosas de estas van allí, a por comida y cosas de estas, y después a dar vueltas por el mar de China y cerca de este día. Pero el otro día, China hizo una demostración que hasta el momento no la había hecho. Dos destructores chinos pasaron a menos de 5 millas y rodearon la isla de Taiwán. ¿Qué hizo Taiwán? Nada. ¿Qué hizo Estados Unidos? Nada. Eso es una demostración de poderío y de que no os tenemos miedo y cuidado. Bueno, pues bien, el presidente, el abuelo Biden, que vaya jugando así. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará un viaje de emergencia a Bruselas la semana que viene, que volveremos a hablar de esto, me imagino, de la Unión Europea y de la OTAN, consagradas a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Quien no tenga claro que a día de hoy Ucrania está totalmente en manos de Rusia, es porque o es tonto o no se entera. que lo están alargando, obviamente, obviamente, si ya tenemos a la OTAN con los cojones aquí, a todos estos, a todos los países de la OTAN con los cojones aquí, ¿qué queréis? Que Rusia termine la guerra y que empiece a ponerse en la frontera, listos para pasar. Hombre, no, vamos a dejar que respiren un poco, que sigan con guerrera y con los cojones en la garganta. La estrategia la marcan los rusos, no la marca Occidente. Comentario, a ver si es verdad que viene, a ver si es verdad que el abuelo viene, porque el abuelo va y ven, dice todas las semanas que viene, pero no viene. La verdad, es conociendo lo que todos conocemos y sabiendo lo que él sabe, yo también tendría miedo de venir a Europa. El objetivo de la visita es exhibir un frente común de los aliados frente a Europa. A la guerra desencadenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sí, desencadenada, declaró la guerra, pero no está disparando, él está en su despacho. El inteligente presidente de la Federación Rusa ha tenido tiempo más que suficiente para acondicionar su apabullante arsenal nuclear, compuesto de más, actualmente Rusia es el país con más bombas atómicas que tiene del mundo. Tienen más de 6.000 bombas atómicas. Y tú, me dices cuando vamos en el coche, que eso, Francia y Inglaterra lo solucionan inmediatamente. Rusia ha movilizado a su ejército y no ha echado mano de la otra mitad del ejército, porque Rusia te planta un millón de soldados y tiene otro millón de soldados de ese tema de reserva. ¿Dónde vas tú? ¿Qué te crees que es Francia, por Dios? Bueno, pues tiene 6.000 bombas nucleares, de las cuales puede utilizar ya en el momento que le dé la gana 890, de manera inmediata, según un estudio de la asociación Amps Control, que saben lo que quieren que sepan los rusos. No saben por no saber exactamente si tienen 6.000 bombas atómicas o 12.000, o 20.000. No tienen ni puñetera niña. Saben lo que los rusos quieren que sepan, y punto. A ti te lo van a enseñar. A Amps Control. ¿Quién controla a Amps Control? Estados Unidos. A ellos se lo van a enseñar. Claro que sí. Con toda seguridad, esto es lo que dicen los expertos, y esto lo dicen los expertos de todo el mundo, pero yo, como de costumbre, me voy a la otra parte del mundo a ver qué dicen los norteamericanos, porque allí, pues... Con toda seguridad, todas las cabezas nucleares que posee la Federación Rusa ya están montadas en misiles hipersónicos. La hipotética guerra nuclear ya ha pasado al baúl de los recuerdos. Entre otras cosas, porque Estados Unidos, ni Francia, querido amigo, ni Inglaterra, pueden lanzar ni un cohete, ni un misil atómico. Ni desde los submarinos, ni desde los hijos. Porque en 30 segundos, como mucho en un minuto, te ha llegado un misil hipersónico y te ha destruido en la bomba atómica que has lanzado exactamente encima del submarino o de donde lo has lanzado. Por lo tanto, no van a lanzar ninguna bomba atómica. Por eso ha pasado al baúl de los recuerdos. En la actualidad se pueden destruir ciudades, regiones, países, con una previsión quirúrgica, con los misiles hipersónicos. Estos no destruyen el planeta, ni dejan ningún tipo de radiación, pero sí que dejan la destrucción total. Destruyen ciudades, destruyen a la población, destruyen a los soldados. Muchas más cosas. Ahora, después de la visita, no sé dónde me he quedado así, que no sé si voy a repetir algo, pero por algún sitio tengo que empezar, porque no he dejado ninguna señal. Bien, pues estábamos hablando de las bombas nucleares que posee Rusia. Oficialmente tiene 6.000. De esas 6.000 tiene 890 listas y preparadas para disparar. Según Arms Control, Control de Armas. Es que eso es una situación, bueno, de esto, de aquello, de otro, pero quien está detrás realmente es Estados Unidos y la CIA. A ellos se lo van a decir. Otras fuentes dicen que posiblemente Rusia, posiblemente no, seguro, tenga el doble o el triple. Y de esos 800, pues se pueden convertir en 1.600 o en 2.000 perfectamente el número de número. Que no sea el 30. Pero bien, con toda seguridad, lo que afirman los expertos, es que es muy triste tener que recurrir a Estados Unidos y a otros países para conseguir. La verdad, con toda seguridad, todas las cabezas nucleares que posee la Federación Rusa ya están montadas en misiles hipersónicos. La hipotética guerra nuclear ya ha pasado al baúl de los recuerdos. A partir de... Desde ya hace unos años, unos 4 o 5 años, eso ya ha pasado al baúl de los recuerdos. Ahora, guerras nucleares, así que no os agobiéis, no tengáis miedo a nada nuclear. Porque cualquier país que lance cualquier artefacto nuclear va a ser destruido. Eso para empezar. Seguramente destruido por su propia arma nuclear, artefacto nuclear que lance. Si lo lanzan submarinos, un buque, pues le va a explotar encima de sus cabezas. Porque estos misiles hipersónicos, como vais a ver, se pueden plantar en segundos. No en minutos, estoy hablando de segundos. Estaba saliendo un misil y exactamente a 300 o 400 metros sobre el submarino, sobre el buque o sobre el silo de donde ha sido lanzado, pues te llegue un misil de estos hipersónicos y te lo destruye. Y te va a estallar encima de tu cabezas. ¿Y a quién vas a matar a tu población? Si lo echas desde un buque, pues adiós buque y todo lo que hay alrededor de ese buque. Si lo echas desde el submarino, adiós submarino. Porque no es que te mandarán ese, te mandarán otro que vaya por el submarino. Porque el submarino habrá delatado su posición. Te mandarán uno gordo, cargado con un explosivo gordo y se van a encargar que lo que haya a 10 kilómetros a la redonda que el submarino en 2 segundos o en 2 minutos es incapaz de salirse de ese radio, pues todo lo que haya ahí a 10 kilómetros a la redonda, todo va a salir a flote, pero todo muerto. En la actualidad se puede destruir ciudades, regiones, países con una precisión quirúrgica con los misiles hipersónicos. Yo hace días que estoy con esto y esto simplemente es, por decirlo de alguna manera, retazos cuando hable de los misiles hipersónicos. Estos no destruyen el planeta ni dejan ningún tipo de radiación. Pero sí que dejan la destrucción total de donde cae. Tú puedes estar perfectamente con tu taza de café y la punta del misil te cae dentro. Tiene un desvío de un centímetro, centímetro y medio. Por lo tanto, la punta del misil te va a caer dentro de la taza de café. Bueno, primero te caerá todo un techo. Ahora, si estás en el jardín, según fuentes militares bien informadas, la Federación Rusa tiene un número indeterminado de este tipo de misiles. La auténtica arma, esta es la auténtica arma de disuasión del siglo XXI. No son las armas atómicas, amigos. Ni son las armas de los pobres. Las bacteriológicas, las químicas, no. No. no son las armas. Las armas auténticas de destrucción y las armas que mandan en el mundo son los misiles y personas. pues bien, ¿qué opinan los expertos norteamericanos? Que tienen un número indeterminado. Traducido del arameo al español paladino quieren decir que tienen un montón. Que tienen arsenales llenos. Este tipo de arma solo la poseen dos países en el mundo. Dos. Dos países saben cómo construir ese tipo de armas. El resto del mundo está intentando, todos sus cerebros los han puesto a trabajar, pero no han conseguido a un gran. Han conseguido a algunos que vayan a 5.000, a 6.000, 7.000, kilómetros por hora. Pero más, ¿no? Estados Unidos presume de que tiene su misil hipersónico. Es verdad, es hipersónico. Va 5 veces a la velocidad del sonido. A la velocidad del sonido. Pero va a 5 minutos al metro. Bueno, me imagino que irá a 10.000. Si dicen que irá a 5.000, irá a 10.000. Pero también por la misma regla de 3, si los rusos dicen que el que menos va va a 40.000, pues puede ir a 80.000, si hacemos la misma regla de 3. Si aplicamos la misma regla que aplicamos a los Estados Unidos, o sea, la aplicamos a China y a Rusia, directamente asusta. Porque te tarda menos de una milésima de segundo en llegar desde Moscú, estoy hablando desde Moscú, desde la capital, desde Moscú a Los Ángeles en un segundo. Si aplicamos la misma regla de 3, bien, este tipo de armas solo las poseen dos países, Rusia y China. El resto de los países ni se acercan ni por casualidad. Hasta donde se sabe, hay tres tipos de misiles y persónicos. Digamos que el básico, el básico, lo que han lanzado, lo que han lanzado, los dos o tres que han lanzado ahora en Ucrania, que eso simplemente es un aviso a navegante. Unos pocos, pero de esos hay para aborreír, que alcanzan los 40.000 kilómetros por hora. Traducido en tres minutos en Madrid. en seis minutos, perdón, en Madrid, o siete. En seis minutos te llega una cosa de estas en Madrid, te destruye Madrid. porque eso lleva una tremenda cabeza, puede llevar cabezas, pero cabezas de explosivos, de grandes explosivos. Hay explosivos en el siglo XXI que no os podéis imaginar el poder de destrucción que tienen. Si Rusia hubiera querido a explosivos por ciudad, hubieran eliminado ya todas las ciudades. Pero Rusia está haciendo exactamente lo mismo, lo mismo que hizo Estados Unidos en el Vietnam, en Irak, en Anamistán. Eso de fósforo blanco, ¿cuándo? Si ni la memoria no lo va a ir, eso lo inventaron los norteamericanos, o por lo menos lo produjeron en masa. Las bombas de racimo, exactamente lo mismo. Se cansaron de lanzar bombas de fósforo y bombas de... ¿qué creéis vosotros que la icónica foto de esta niña vietnamita que después murió, obviamente, a los pocos días murió, toda quemada de arriba para abajo, ¿qué era aquello? Aquello era Nalpan. Nalpan es gasolina, te echan gasolina, bombas de gasolina, que estallan, se enciendan, se prenden fuego, que aquello es un infierno por el duro, lo habéis visto en documentales y en películas. Pues la bomba de fósforo aún es peor. Sale, si queréis, una otra película donde sale la bomba de fósforo. ya se utilizaba por ambos partidos, en la segunda guerra mundial, por ambos bandos. Si te da un trocito de una bomba de fósforo, tu cuerpo se encir... eso se encir... se prende fuego. Es un fuego blanco, por eso se llama fósforo blanco. Y lo tienes que sacar para poderle salvar la vida. O le pegas un tiro porque se va a morir. Es la manera más fácil y más humana de matarlo es pegándole un tiro. Es tu compañero pero pegarle un tiro. O la otra manera es coger tu tremendo cuchillo y empezar a cortar carne de donde esté eso. Que posiblemente lo vas a matar igual, pero no lo vas a salvar. Y en el caso que lo salgues va a salir tremendamente motivado. Lo mejor que le puedes hacer es pegarle un tiro. Eso está en todos los manuales de todos los militares del mundo. Pero en fin. La siguiente, la que le sigue, alcanza 6.000 kilómetros de hora. Como ejemplo, un misil de estos alcanzaría Madrid en unos 3 minutos. ¿Veis que, amiguitos, que enemigos nos hemos buscado? Pues bien, que sepáis que el señor Putin no destruye el palacio de la Moncloa y no arrasa a Madrid porque no le da la gana en 3 minutos. Imaginad los países que están más cerquita como Berlín, las capitales que están más cerquita o los polacos. Los polacos no tienen que... Yo si fuera polaco, yo estaría ya, Benidón. Que sí, que puede llegar, pero no. Pero es que en Polonia tarda fracciones de segundo. Bien. Para que os hagáis una idea, recorren 2.946 kilómetros, es decir, 3.000 kilómetros en números redondos en 12 números. Pues esos son los básicos. No, esos son... esos son los medianos. Después está... No, después... Después está el medio que alcanza los... Esos son los básicos. Los de 40.000 y 60.000 kilómetros la hora. Después ya vienen los serios. Están los que alcanzan los 80.000 kilómetros menos la hora. La hora. Este... Encima puede hacer maniobras a 80.000 kilómetros de hora. No se lo explican. No se lo explican. No se lo explican cómo pueden hacer maniobras. Pueden hacer maniobras de evasión. Y encima pueden lanzar contramedidas. Y encima crean distorsiones electromagnéticas. Casi nada. Casi nada. Y la joya de la corona. El misil supersónico que alcanza los 160.000 kilómetros por hora. Sí, sí. Habéis oído bien. 160.000 kilómetros la hora. Ahora entendéis por qué la OTAN está ahí calladita con los cojones ahí y hablan mucho pero no hacen nada. Nadie... No... Ahora caéis en la cuenta por qué la OTAN no ha despegado un avión de la OTAN. No se ha acercado para nada a Ucrania. Ningún avión. Ni nada. Ni un misil ni nada. ¿Ahora lo entendéis? Estos misiles que alcanzan 160.000 kilómetros la hora pueden tardar milésimas de segundo en destruir todos los buques que hay en el mar negro. Estoy hablando de milésimas de segundo. Este misil se sabe también que puede realizar maniobras que también crea grandes distorsiones electromagnéticas y encima puede lanzar antimedidas es decir que lanzan en galas y cosas de estas y lleva entre 6 y 12 misiles misiles que a 160.000 kilómetros con la velocidad que lleva solo necesita un motorcito de risa para prender fuego para que aquello salga porque aquello va a salir a 160.000 kilómetros y encima van cargados con cabezas con cabezas de explosivos que pueden llevar 10 cabezas pueden hacer una cosa o pueden llevar un explosivo enorme que te va a destruir media ciudad o podría llevar a lo mejor 20 cabezas con 20 explosivos tremendamente poderosos que te va esos van a ir directamente eso es para destruir pues infraestructuras puentes bases aeropuertos puertos vamos entendiendo a que estamos jugando estos misiles pueden alcanzar cualquier parte del planeta en 2 minutos o menos ahora entendéis la cara de miedo que tienen estos ahora podemos imaginar que todos los submarinos ahora podemos imaginar podemos imaginar que la parte es lógica pura y dura que todos los submarinos de la república popular china irán cargados con estos misiles al igual que los submarinos de la federación rusa los de la federación rusa lo sabemos porque han lanzado y han lanzado pero han lanzado los básicos además se tiene la certeza de que Rusia tiene armas ultramodernas ultramodernas y avanzadas que no han utilizado y que también tienen en gran cantidad no solo tiene armas de estas ultramodernas Estados Unidos lo que pasa es que tiene esa maravillosa y una miradísima propaganda Hollywood que hace todo lo que tenga que hacer gratis y más en casos de estos y ellos le han puesto un nombre fantástico las armas negras el departamento de armas negras bien y esto es amenazante y esto es amenazante y hasta aquí bueno el secretario presidente del consejo del atlántico norte el más alto representante de la dirección política de la organización del tratado del atlántico norte desde la creación de la OTAN los secretarios generales han sido pues un montón pues es que hay actualmente es James Stolberg nos ruego él que ha presentado la dimisión creo que ahora está en el araneo antiguo por activa y por pasiva ese hombre no quiere saber nada se quiere ir a casa yo me quiero ir a mi casa por Dios el problema es que no lo dejan ir ¿por qué? porque para estar ahí pues primero tienes que pasar una serie de de fases que tiene que aceptar un montón de gente y requieres una preparación siempre ha estado socorrido Solana nuestro Solana pero nuestro Solana ya es muy mayor ya es muy mayor y no hay nadie que quiera meterse en ese lugar así que el pobre Stoltenberg pobre noruego pues ahí está en la obra ha dimitido 15 o 20 de gente o que se yo que ayuda a la gente en fin porque sabe que el asunto no lo puede negar la foto os voy a colgar una foto del pobre Stoltenberg porque se la merece el pobre hombre por lo que está sufriendo y aparte tiene que decir cosas que el hombre lo que quiere es estar yo quiero estar en mi casa por Dios yo no quiero estar aquí ya he aburrido hasta las gafas Dios mío bueno pues ahora os dejo una pregunta os dejo una pregunta es que hay que ponerle algo de humor porque si no os dejo una pregunta porque yo lo pienso y si yo lo pienso me imagino que muchos de vosotros también lo pensaréis y me imagino que Vladimir Putin eso lo habrá pensado también y aquí está la pregunta id pensándola vosotros y si cuando todos están reunidos cuando viene el abuelo Biden vaya Maripín hasta Maripín va a estar ahí van a estar todos 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 los miembros de la OTAN todo occidente todo occidente todos los países con los ejércitos más grandes del mundo van a estar allí todos los países de la OTAN y al presidente de Estados Unidos que no es el que manda pero es el presidente y si cuando todos están reunidos Rusia decide eliminar a todos los dirigentes del occidente y se ha terminado allá porque les lanzo un tremendo visión de esto y cuando vengan y decir ya 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 estás valorizado y has quitado a todo el mundo de en medio y ahora que hacen que van a hacer ellos que van a hacer los países que van a hacer los países van a atacar le van a declarar la guerra a Rusia que van a hacer pueden hacer más cosas os hago otra pregunta que me sale ahora y se destruye todo y se destruye si elimina a todos los autos mandatarios y destruye todas las cancillerías de todos los países de la OITAN al mismo tiempo traducido la munco a a la residencia de todos los presidentes del gobierno el egiliseo la Casa Blanca ¿qué? mensaje más claro no puede ser porque después de la Casa Blanca viene el Pentágono tú decides ¿qué haces? si recoge los trastos y te vas a tu casa o que sepas que en 5 minutos en menos de 5 minutos te van a caer no te lo van a decir pero tú lo vas a pensar pregunta si pasarán esas dos cosas vosotros ¿qué creéis que pasaría? ¿y si en todos los cuarteles generales donde están los que mandan realmente el GEMAT aquí en España y cosas de estas y en el caso de más conocido Washington a los 5 minutos que no da tiempo ni de casualidad en desarrollar lo que yo te caen un par de cacharros de estos y digo en el Pentágono dos cacharros porque es el edificio civil más grande del mundo ahora ya tenéis para pensar ya tenéis para pensar porque yo lo he pensado y yo soy un pobre inútil pero 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 si yo fuese un geostratega ruso desde luego que se lo plantearía a señor Putin y diría oye ¿quieres terminar la guerra? pues mira cuando venga el Papa cuando venga el Emperador que van a estar ahí que los delamiéndole el culo los eliminamos los dedos y al mismo tiempo que los estamos eliminando toda la cancillería inmediatamente a los 3 minutos o 4 minutos todos los cuarteles generales ya no hay mandos ahora ¿qué hacen? los soldaditos que hay en después por todas partes ¿qué hacen? ¿qué haríais? vosotros pregunta ¿qué haríais? porque yo lo que ordenaría sería la retirada inmediata y a casa ante esa superioridad tan apabullante yo me voy a mi casa me cojo el rosario y me pongo a rezar porque sé que lo siguiente que me viene van a ser las ciudades más pobladas va a ser en el caso de España va a ser Madrid Barcelona Valencia Sevilla en el caso de Estados Unidos va a ser Nueva York Los Ángeles San Francisco y por supuesto que todo lo que hay por allí cerca de Ucrania y cerca de Rusia todo eso va a desaparecer así todo lo que hay desplegado todo todos los submarinos todo va a ser hundido todo por supuesto que de ellos caerán pero no va a quedar ninguno del mundo occidental eso también es verdad inmediatamente pues ¿qué va a pasar? pues la invasión la invasión de Estados Unidos porque arrasarán pasarán como Pedro por su casa por Europa pues Europa se requiere inmediatamente porque no querrán que la destruyan por tercera vez en tan poco tiempo en tan poco tiempo pero lo que si se va a poner serieta en varios Estados Unidos si Estados Unidos ya no tiene bases ha destruido todas las bases no tiene soldados ha destruido todas las infraestructuras ha destruido las principales ciudades las principales empresas lo ha destruido todo o a sala a invadirla pensalo pensalo eso puede ocurrir a la semana que viene y China por supuesto que ayudaría y tanto que ayudaría China se ocuparía de limpiar y digo limpiar digo bien China se preocuparía de Japón de Australia y por supuesto Taiwán se rendiría inmediatamente y se alinearía con China pero inmediatamente porque si no es va a ser destruida estamos hablando de que esto no tiene radioactividad y después los chinos adiós Hawái adiós las bases que tienen Estados Unidos por ahí y China lo que tarden en llegar lo que tarden en llegar y Estados Unidos desaparece lo que le pasó a Roma así que no es ninguna locura lo que le pasó a Roma exactamente lo que le pasó a Roma pues bien pasada pues así está el tema y después hablaremos de España otro día mañana posiblemente hable de cómo está España lo que estoy esperando es a ver si esto de los ruidos de sable pues si pasa algo no pasa algo más sincero no puedo ser pues amigos y vuelvo a repetir que si estas cosas las sé yo esto lo sabe pero esto es lo que puede pasar esto es lo que puedo pasar y esto es un retazo lo de los misiles hipersónicos es un retazo del armamento que yo estoy intentando recabar y hacer sobre los misiles hipersónicos y un montón de cosas más pero no podéis imaginar lo difícil que es encontrar información que te la puedas querer porque de contrastar ya olvídate pues bueno amigos soy tu amigo Arces espero que os haya gustado esto que os haya gustado o interesado y esto va a salir ya un saludo muy grande desde Valencia España soy Rony Arces os mando un abrazo muy grande y nada que seáis felices que Dios os bendiga a todos que nos proteja y hasta mañana si hay un mañana que nos proteja y hasta mañana que nos proteja y hasta mañana que nos proteja Gracias.